¿Qué es el objetivo de los objetivos? Vale, vamos a empezar con el tema de los objetivos, pero antes vamos a empezar a disminuir las interferencias. Hemos visto que tenemos que reducir por un lado nuestras interferencias. Para saber cómo estamos, para poder definir un objetivo, para poder empezar recuperando nuestras herramientas, te voy a proponer dos herramientas. La primera es la rueda de la vida. Existe la rueda de la vida personal, profesional, se puede hacer a medida, yo incluso trabajo muchas veces la rueda de la vida emocional, que la he definido, pero todo esto nos sirve para tener una toma de conciencia de nuestro estado, nuestra situación actual. Si fuéramos una empresa, la toma de conciencia, ¿cuál es? Un balance de situación contable, donde decimos, vamos a ver cómo estamos, números. El balance nos dice tal, nos dice que tenemos ganancias, pérdidas, esta es la situación, hay determinadas cuentas que están bien, otras están mal, más o menos tenemos un retrato en el momento en que lo realizamos de cómo estamos. Pues nuestra toma de conciencia, nuestro retrato actual de cómo estamos ahora, situación actual, es la rueda de la vida. Ahora, insisto, yo te voy a dar una pauta, te voy a enseñar una imagen, donde verás, haz un círculo, lo puedes hacer, lo puedes dividir en 8, en 10 apartados. Cada uno de los apartados, verás que yo, por norma general, ¿qué suelo poner en los apartados? Aunque tú puedes variarlos si alguno de estos no te gusta. Por norma general, es como repartir el círculo en quesitos. Entonces, de manera que de 0 a 10, verás que vamos a valorar los distintos apartados. Escribe en un papel primero aquellos que sean más importantes para ti en tu vida. Suelen ser la familia, a lo mejor en la familia yo puedo incluir o no lo que son las relaciones sentimentales, lo puedo separar, las relaciones sociales y amistades, salud y cuidado personal, cómo me siento, si voy al gimnasio, si no, si estoy a gusto conmigo mismo, ocio y diversión. Aquí podemos ir añadiendo libertad, espiritualidad, cosas que valores. Incluso, ¿por qué no? Si uno de tus valores es la sexualidad, ¿por qué no ponerlo ahí? Sin ningún tipo de complejo ni problema. Esto es una hoja para ti, para ver tu estado actual. Economía y finanzas, cuidado ahí. No me importa que tengas 10, 100 o 1000. Lo que me importa es, en base a tu estado, a tu situación económica actual, saber cuál es tu nivel de satisfacción. O sea, una persona puede cobrar 1000 euros y ser la persona más feliz del mundo, otra puede cobrar 10.000 y ser un infeliz con lo que tiene. Con lo cual, no me preocupa lo que cobres. Me preocupa tu nivel de satisfacción emocional o de estado emocional en base a lo que tienes. Profesión, ¿te sientes realizado con tu profesión? ¿No te sientes realizado? Autoestima, el gran problema del siglo XXI. ¿Cómo tienes tu autoestima? Valóralo, mojate ahí, sea realista, siéntelo desde dentro. Éxito, seguridad. En fin, yo te he dado unos 10 apartados que tú puedes definirlos, puedes cambiarlos, puedes poner los que quieras. Voy a mostrarte un ejemplo de un cliente real que hace poco me hizo su rueda de la vida. En este caso, él cogió y fue valorando cada uno de los apartados hasta que una vez vas marcando cada quesito tal como tiene que estar, te aparece una imagen como la que podrás ver aquí. En esta imagen verás que, por ejemplo, la familia está más o menos bien y hay unos apartados donde van muy bajos, entre ellos, la autoestima. ¿Qué sucede? Sucede que con el coaching, con las herramientas, con un proceso a lo largo de un proceso más o menos corto que depende de tu nivel de compromiso y de entrega en los objetivos, al finalizar, aparentemente vemos esta rueda y dices ¡Uf! Esta persona tiene unas cuantas carencias. ¿Por dónde empezamos a trabajar? Porque la autoestima la tenía mal, no se sentía seguro, su profesión la tenía un poco dudosa, ya no sabía si era lo que le gustaba o no era lo que le gustaba, evidentemente la economía, pues como la mayoría, la sentía muy baja. Todo esto le hacía bajar el ocio de diversión, incluso las relaciones sentimentales, pues las tenía a un nivel medio. ¿Qué sucedió? Empezando a trabajar por una de estas áreas, y creo recordar que en este caso fue por la autoestima, a veces cambiando uno de los apartados, el resto pueden ir mejorando. De manera que te mostraré cómo acabó esta persona al final de su proceso. Volvimos a hacer la rueda de la vida, porque esto es dinámico, no es estático. O sea, puedo hacerlo hoy, puedo hacerlo mañana, puedo hacerlo pasado e irlo haciendo. O hacerlo hoy y hacerlo dentro de seis meses, o dentro de un mes. De esta manera podré ir viendo cuál es mi estado y mi evolución. Aquí tienes cómo acabó esta persona. Fantástico. Hizo realmente un cambio personal profundo, consiguiendo un aprendizaje, consiguiendo subir la autoestima, consiguiendo valorar todo lo que tenía, porque muchas veces el problema o la situación está en que no sabemos valorar lo que tenemos. Simplemente a raíz de una serie de trabajos personales, pudimos, logramos cambiar esta... Lo logró el cliente, cuidado, digo logramos, no, el mérito siempre es del cliente. Por lo tanto, ahí está. Este sería tu primer compromiso, pero, antes de seguir, porque voy a pedirte otra cosilla, insisto, ¿estás comprometido al 100% contigo mismo? Solo si es que sí, sigue. Porque te voy a dar herramientas que te pueden servir, pero tienes que comprometerte contigo. Estás aquí, sigues. Bien, eso significa que te comprometes. Pero ahora es cuando espero que no hundas la cabeza, porque lo primero que te voy a pedir es que cojas y en un papel anotes, hagas un listado de cosas positivas sobre ti. ¿Qué significa cosas positivas sobre ti? Pues puede ser, eres atrevido, eres divertido, eres ordenado, eres puntual, cualquier cosa positiva. Pero no te voy a pedir 5 ni 10, te voy a pedir 40. ¿Son muchas? Te aseguro que no, tenemos 40, 50, 80 y más. Lo que sucede es que tenemos que tener conciencia de dónde tenemos estas herramientas. Piensa una cosa, como se dice aquí, el que tuvo, retuvo. Nuestro cerebro no distingue el hoy del ayer. Aquello que yo crea será mi realidad. Por lo tanto, recuerda, si yo tengo una herramienta, si la tengo en el almacén, la tengo ahí, solo tengo que ir a buscarla. Quizá tenga que reordenar mi almacén, pero solo tengo que ir a buscarla. Ahora, coge un papel y lápiz, mi consejo, escríbelo a mano. Mientras yo escribo a mano, estoy focalizando, estoy reflejando todos mis pensamientos. ¿Vale? Entonces estoy repitiendo mentalmente muchas veces. Mucho mejor a mano que no en el móvil, en el ordenador, lo que sea. Entonces, dedica cada día un mínimo de 5 minutos a ti mismo. No te preocupes si hoy solo te salen 3 cosas, mañana te saldrán más. Y no tengas modestia, esto es para ti. Puedes poner perfectamente. Soy inteligente, puedes poner perfectamente. Soy guapo o guapa. No significa que te tengas que ver como una donis. No tienes que ir presumiendo por la vida de cómo eres. Simplemente es que cuando te mires al espejo, te reconozcas, te veas, te sientas bien. Te gustes a ti mismo. Ya vimos en el primer módulo sobre el coaching el tema del espejo. Por lo tanto, no preguntes a nadie. No vale pensar. Si yo le voy a preguntar a mi mujer cómo soy, yo ya sé lo que ella me dirá. Por lo tanto, en base a lo que yo ya sé, tengo que escribir y plasmar lo que yo sienta. Y ahí es donde está parte del secreto. ¿De acuerdo? Hasta aquí este módulo. Y ahora, a por el objetivo en el siguiente.